Sacanos una duda, Emilia, ¿a vos te pasa lo que nos pasa a los mortales normales? De que nuestra voz, cuando nos la escuchamos, nos resulta espantosa. Sí, hay millones de cosas que quisiera cambiar. Hay cosas que me gustan y hay cosas que me gustaría cambiar también de la voz, como tener más graves, más cuerpos en ciertos aspectos. Pero viste, uno se escucha horrible. Sí, 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 es verdad, es verdad. Y yo cuando hablo siento que tengo como una voz más grave y después me escuchan los videos y tengo una voz muy aguda. En mi cabeza se escucha distinta. Bueno, contanos qué pasó. Bueno, obviamente sabemos la historia de tu abuelo, en Ogollala, panadería, y un día grabás covers en Instagram desde el baño de tu casa. ¿Qué pasa entre ese punto y que te descubre este grupo uruguayo tan famoso? Bueno, me acuerdo que lo estaba haciendo. Rombay. Rombay, al revés, perdón, perdón. A ver, es Rombay. Rombay. Invertir, estoy inyección de cambiar las letras. Sí, fue muy loco porque en ese momento estaba sonando muchísimo, la banda era muy conocida. Y bueno, yo ya había empezado con mis estudios para la universidad mientras subía covers a Instagram. Entonces, un día me despierto y veo el comentario del cantante productor de la banda que me había dejado un comentario en uno de los últimos videos que había subido diciéndome que se querían contactar conmigo. Entonces, yo le digo, yo entraba al perfil de Instagram para ver si era el real, porque yo dije, bueno, es una cuenta fake o ni idea, y la verdad que sí, era el real, y yo no podía creer que se querían contactar conmigo. Yo pensaba, bueno, capaz que buscan a una corista, capaz que quieren a alguien, no sé. Viste, trataba de no hacerme expectativas que después no iban a suceder. Y bueno, me pongo en contacto con ellos, hacemos una entrevista por Skype, me hace cantar, me pregunta ciertas cosas. ¿Te hacen cantar y bailar por Skype? Solamente cantar, bailar no. Sí, 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 me hacía cantar un par de canciones y bueno, me preguntaba cosas sobre mí, etc. Hasta que a la hora me dicen, bueno, nos encantaría hacerte una entrevista en persona, así que yo viajé a Buenos Aires con mi mamá la próxima semana. Yo en ese entonces no podía creer lo que estaba pasando, estaba muy contenta y muy anonadada por la situación porque no me lo esperaba en absoluto, además siendo de una ciudad tan pequeña como es Nogoyá y que alguien como un artista que le está yendo bien a nivel internacional que me haya llamado a mí, era una locura, ¿viste? Claro, yo tomé nota, pero déjame que te interrumpa acá esta parte del relato, que vos creías, esto lo tomé nota de algo que vos dijiste en algún reportaje, que vos creías que no podías ser cantante. Claro, es que yo lo veía como algo lejano, ¿viste? Por ser simplemente de una ciudad pequeña que no hay oportunidades y tampoco tenía los recursos como para decir, bueno, viajo a Buenos Aires y pruebo suerte porque todos sabemos que las posibilidades y los castings y todo está acá en Buenos Aires. Pero en ese momento yo no lo veía factible. Claro, le contamos al público que no es argentino, que Nogoyá es una ciudad del interior de la Argentina, en la provincia de Entre Ríos, que está en la Mesopotamia, y que, ¿dónde deben vivir 50.000 personas? Menos, ¿eh? Menos, 45.000. Seremos 40, sí, en total como en alrededores, sí. Es una clásica ciudad pequeña del interior de la República Argentina. Sí, sí, sí. ¿Y vos creías que no podías ser cantante porque venías de Nogoyá o por otra razón? Porque venía de Nogoyá, pero bueno, el tiempo me demostró que no era así, ¿viste? Y cuando vas a Nogoyá hoy, ¿qué pasa? Y es una locura, es una locura. Si me siento Madonna en Nogoyá. No, la gente me recibe con mucho amor, es muy loco. Y yo conservo mis amistades del jardín, mis amigas de toda la vida. La verdad que es la relación más sincera que yo tengo también. ¿Y cómo te enterás que Rumbay, ahí lo dije bien, te aceptaba como integrante del grupo y como cantante? ¿Cómo fue eso? Bueno, como te contaba, viajé para Buenos Aires con mi mamá que me acompañó. Y llego y ahí hice el casting en persona. Bailé, canté, me hicieron un par de preguntas y me dijeron, bienvenida al equipo, sos la nueva cantante de Rumbay. Y así que las dos semanas estaba ensayando para hacer mi primer velódromo en Uruguay, frente a 12.000 personas. Mi segundo show con Luna Park. Y después en Luna Park, claro. Así que imagínate, yo... O sea, unos días después de eso, vos llenaste un Luna Park. Exacto. Sí, soldado. O sea, fue una locura. ¿Y te lo bancaste? Me lo banqué, pero me acuerdo que me quedé sin voz. Yo decía, no estoy nerviosa. Y obviamente se me fue, me quedé sin voz. No me congelaba, pero me resultaba muy extraño salir y encontrarme con tanto público cantando las canciones y gritando mi nombre. Eso era para mí... Fue como bastante shockeante, ¿viste? Y a lo primero me costaba asimilar mucho más las cosas. Porque eso fue exactamente ¿cuándo? Esto fue en el año... ¿Hace cinco años? 2017. ¿Cinco años? Sí. O sea, que vos tenías 20 años. 19, 20 años. 19 años. Sí, sí, sí. ¿Y tu mamá qué te decía? No, mi mamá llora. O sea, hasta el día de hoy llora. ¿Sigue llorando? Sigue llorando, sigue llorando. ¿Le puedo pedir que... Bueno, ya está, que ya no llore más. Ya está, no llores más. Díseme, ¿y Rumbay sigue siendo un grupo exitoso? Rumbay, yo creo que sí. No terminaron muy bien las cosas, honestamente, con el cantante. Porque después tuvimos una relación amorosa. Ah, ok. Que viste, mezclar trabajo con amor no resulta lo mejor. Pero bueno, son cosas que pasan y yo le decía lo mejor, él lo sabe y está todo bien. Ok. Es Rumbay. Rumbay. Rumbay, correcto. Rumbay está diciendo. Si vos estás diciendo que no tenés que mejorar el trabajo con las acciones personales. Sí. Yo debería preguntarte, ¿qué pasa con Duki? Bueno, con Duki... Porque te cuento que yo vi, yo estaba sentado en una mesa en Miami hace unos meses, cuando Duki y vos presentaron un espectáculo impresionante en la famosa escena de los premios de Lo Nuestro, en nuestro canal competidor Univision. Yo estaba en la mesa con Walter Cohn y con Tiago. Y bueno, Duki es tu novio. Duki es mi novio, exacto. Sí, sí, sí. Hace... Y vos fuiste premiada como la artista latina urbana más importante del año. Eso, sí. Me dan reconocimientos muy lindos, la verdad y... No, muy lindos, no, muy importantes. Muy importantes y muy lindos, las dos. Eso es como decir que el Oscar es muy lindo, si no, no, eres muy importante. Sí, sí, es muy loco para mí que reconozcan mi trabajo estando desde acá, desde Argentina, que vos ves Miami está lejos y... Bueno, vos pensás que visto desde donde yo estaba, en una mesa ahí, ahí uno veía a Wisin y Chandel. A Maluma y a vos. Sabelo, así se veía de abajo, ¿no? Por si no te enteraste. Bueno, es tremendo, sí. ¿Y cómo haces con Duki? Bueno, con Duki... Porque trabajan juntos, hicieron dos temas espectaculares y no hicieron más. Sí, pero bueno, cada uno tiene su carrera por separado, digamos, obviamente. Nos acompañamos mucho, nos entendemos mucho, ¿viste? Porque tenemos la misma vida y por ahí para tener una relación estable y sana, está bueno entender y respetar el trabajo de cada uno y los momentos de cada uno. Y si él tiene que viajar a un lado y yo tengo que viajar para otro lado, nos acompañamos a la distancia y siempre que yo puedo lo acompaño o así, viceversa. Y contamos algo de Duki, ¿qué tal es? Es un amor, él es un amor, es muy buena persona, muy sencillo, este... muy, muy... sé, todo. Estoy muy enamorada de él, la verdad. Estoy muy feliz. ¿Qué edad tiene Duki? 25 también. 25 también. Tenemos la misma edad, sí. Wow. Otro con una carrera alucinante. No, es increíble, él es muy talentoso. Yo lo admiro mucho, o sea, eso también fue lo que me enamoró de él, la admiración que siento y que me parece brillante, muy inteligente. Es increíble. Bueno.